Un informe especial. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias Carolina C.C.A., Don Eduardo, ubicados en la Cuesta de la Virgen, específicamente en la última cuesta, en la más peligrosa, donde se mira la vistada del Valle de Comayagua. Y es que si usted nos viene escuchando en este momento a través de la radio de HCH y va hacia San Pedro Sula o hacia Ciguatepeque, tenga precaución porque están obstaculizados dos de los carriles de ida hacia el norte aquí en este lugar debido al volcamiento de esta rastra en este lugar que ha ocurrido hace unos instantes. Ya se encuentran los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte para poder coordinar aquí el tráfico a esta hora de la mañana. Esta rastra con placas AAR 848 venía con rumbo de San Pedro Sula hacia la capital y le consultamos a las personas que se encuentran en este lugar y mencionaron que esta rastra trasladaba encomiendas hacia San Pedro o mejor dicho hasta Tegucigalpa. Ya se encuentra aquí un equipo de esta empresa para poder recuperar la carga y así poder esperar un informe de lo que habría ocurrido aquí en este lugar. Solo daño material, les repito, en este aparatoso accidente ocurrido hace unos instantes en la Cuesta de la Virgen. Si usted va a manejar, maneje tranquilo porque en su casa lo esperan, compañeros. Muchas gracias Lenín, activado desde Comayagua. Feliz Año Nuevo Lenín Acosta.